Al final, la relación entre gobernante y gobernados tiene que ver, está estrictamente reducida a pocos aspectos, menos de lo que usted se imagina, a muy pocos aspectos. El primero de ellos tiene que ver específicamente con una relación en cuanto a recursos económicos. Usted lo quiera o no, lo sepa o no, o se dé cuenta o no, de todo lo que paga, de lo que ahorra, de los bienes que adquiere, de los bienes que vende, le da una parte de esa riqueza al Estado. Eso se llama los impuestos. Sus impuestos y los de todos los ciudadanos y las personas físicas y jurídicas generan un enorme monto. A ese monto le llamamos erario. Ese erario se complementa con las partidas que el Estado, vía endeudamiento, genera a través de la banca privada, la banca internacional, de los organismos multilaterales. Entonces, ese monto de riqueza que se aprueba en forma de ley anual, de ley presupuesto y que tiene unas directrices de cómo debe gastarse o no, se supone que en su mayoría tiene como prioridad de gasto las necesidades de nosotros como ciudadanos. En la práctica, obviamente, hay una enorme cantidad tal vez de vicios del presente, de dados del pasado, potenciados a través de los tiempos que tiene esa forma de gasto. La otra relación que tenemos con el Estado y que también se relaciona a la primera, tiene que ver con nuestras libertades. ¿Cuáles son esas libertades? Las que están sustentadas en nuestra Carta Constitutiva. Usted tiene libertad de movimiento. Esa libertad de movimiento tiene varios límites. Usted no puede entrar a propiedad privada sin permiso. Usted no debe estar en ciertos lugares sin protección o sin un permiso especial. Y en el caso esencialmente de las libertades, sobre todo de moverse a cualquier lugar, esparcirse, a trabajar, a hacer lo que usted desee. Bueno, esas libertades se pueden ver ciertamente trastornadas cuando hay situaciones de contingencia. Y algunos ejemplos los mencionaba Esteban. Por ejemplo, en algunos casos especiales, usted entiende, el Estado le dice, le pide o le ordena que usted ceda, que usted conceda parte de esas libertades a cambio de qué? De un bien mayor. ¿Cuál es el bien mayor por el cual en este caso se nos están pidiendo estas medidas? La idea de preservar la salud de la inmensa mayoría de ciudadanos de este país. ¿Dónde está el reto principal en esa relación entre gobernante y gobernados? Quizás por eso hoy le hemos dedicado tanto tiempo al debate económico que cuando usted intenta, por buenos motivos, con buenas intenciones, suprimir las rutinas humanas, las rutinas individuales de los seres humanos que pueblan este país. Usted de alguna manera también está suprimiendo las actividades productivas cuya riqueza llegan, una parte de ellas al Estado por la vía de los impuestos, pero la otra parte sostiene el elemento económico a través del consumo, de la compra, del ahorro y de todo lo que día a día se traslada de un bolsillo a otro, generando la posibilidad de que la inmensa mayoría acceda al mínimo a varias comidas al día, a sus insumos médicos, al pago de las viviendas que tiene, ya sean estas arrendadas o adquiridas a través de un préstamo o en todo caso si ya las tiene a mantenerlas, porque igual tener una vivienda genera unos gastos de mantenimiento. Todo esto y todo este engranaje humano, toda esta cadena, toda esta conexión visible, invisible, de las que somos a veces conscientes, a veces no, se ve afectada ante situaciones como la actual. ¿A qué aspira el ser humano? Tanto como colectivo, como cada uno de nosotros como individuo. A que esta contingencia sea temporal, a que el tiempo crítico de la misma sea el menor posible, ya sea porque las vacunas estén en camino como salvadoras de la situación, que ojalá, ya sea porque lo que hoy estamos padeciendo tenga características estacionales, es decir, su punto alto, su punto álgido haya dependido más de una de una combinación de factores donde el tema climatológico haya tenido una altísima incidencia y por lo tanto el cambio de esa condición climatológica. El clima es el único sistema mundo que existe desde el inicio de los tiempos. Después han llegado otros sistemas globales como la economía, el idioma, la propia civilización humana, pero esos sistemas llegaron muy posteriormente, millones de años después de que el sistema climatológico se estableciera en el mundo que conocemos, en este planeta Tierra. En el caso que nos concierne, si esa enfermedad tuviera unas condiciones estacionarias o se viera altamente influido por ellas, podríamos estar pensando que dentro de poco, con un hemisferio norte calentándose, pueda seguir disminuyendo la enfermedad, pueda seguir disminuyendo el contagio. Países, y hay algunos ejemplos mejores que otros, han estado logrando ciertamente cifras esperanzadoras en los pasados días, en las pasadas semanas. Los inicios de este mes de marzo han sido muy interesantes en el caso surcoreano, en otros casos también. El caso surcoreano es muy interesante porque tuvieron un brote de contagio muy temprano, pero han logrado ir prácticamente reduciendo esa cifra que crecía, irla estabilizando con la espera de muchos de nosotros de que puedan, si logran la reducción, convertirse tal vez en un ejemplo para el mundo en cuanto al manejo de esa contingencia. Tarde o temprano, soy un fiel creyente en el hombre. Soy en ese sentido un humanista y positivista también. Creo fervientemente en que el ser humano condenado a su progreso y mejoría y habiendo sobrevivido situaciones muchísimo más difíciles con el paso de los tiempos, habiendo sobrevivido hasta hace siglo y medio a un mundo sin vacunas, a un mundo sin asepsia, a un mundo sin las enormes mejorías que ha dado el estudio, la técnica, las revoluciones industriales, la enorme capacidad de adaptarse a los diferentes climas, de adaptarse a diferentes situaciones, de haber sobrevivido dos guerras mundiales, de haber sobrevivido al enorme peligro de una conflagración nuclear, que aunque lo tenemos todavía dormido, pero estuvo en momentos muchísimo más peligrosos hace decenios. Apuesto de todos modos al ser humano, apuesto a esa capacidad donde independientemente de las inclinaciones maliciosas que muchas veces poseemos, pienso que son mayores nuestras capacidades también de hacer el bien y de encontrar en situaciones como esta, héroes a veces anónimos, a veces nombrados, a veces célebres, otras veces aplastados por las circunstancias, encontrar la manera de hacerle frente a esta situación e irnos preparando para la otra, que habrá de venir algún día, porque es también parte de nuestra vida como especie en este planeta. Seamos creyentes o no, los que tienen fe en aquel que muchos entienden, no se ve, pero que mora sobre las alturas y aquellos que tienen fe también en la ciencia, en el método, en el descubrimiento de nuevas cosas cuyos efectos puedan en esta oportunidad servir de tabla de salvación para millones de vidas humanas, porque no apostemos a las dos cosas, si queremos. Al final tomemos las decisiones que tengamos que tomar, ojalá que la mayoría de estas sean beneficiosas para nuestro prójimo y que dentro de unas semanas, ojalá que este evangelio del positivismo, de la fe y por qué no del progreso humano, pueda uno mirar hacia atrás y decir, oh, qué difícil estuvo en algún momento el tema del coronavirus y fíjense qué bien vamos al día de hoy manejando esta situación.